Parecerían imágenes en medio del campo, pero estamos en Saint-Denis, un municipio en los suburbios de París. Estas ovejas cumplen con una gira planeada por organizaciones culturales y la metrópolis del Gran París. Y sí que pueden comer, porque las esperan 140 kilómetros. Vincularán lugares innovadores de la agricultura urbana en 34 ciudades de la región parisina. La ciudad más interesante en el futuro sería una verde, que sepa cómo preservar sus espacios verdes en lugar de desarrollar servicios de rocas y metal. Entonces, la idea es pensar en otras formas de producción de alimentos, para acercar a los productores y consumidores parisinos. La marcha fue concebida como un pedido para una ciudad más ecológica. Se tomó un año para trazar una ruta a través de las autopistas, ferrocarriles e infraestructuras. Tener animales en la ciudad es algo que seguía existiendo hasta hace 40 años. Luego, la ciudad consumió poco a poco el campo, y así los animales desaparecieron. Pero no es una nueva tendencia poner animales dentro de la ciudad, solo se trata de volver a lo básico. Alrededor de 30 personas acompañan a los pastores en cada etapa de la transhumancia. Lo que es divertido es que cuando los animales y el hombre se cruzan, el hombre tiende a ser más humano, se vuelve más lento y se estresa menos. Las ovejas terminarán su caminata en la Plaza Trocadero, frente a la Torre Eiffel y en las orillas del río Sena, el 17 de julio. Tiempos para, quizás, animar a futuros pastores urbanos. ¡Gracias! ¡Gracias!